Y es que esa niña si que es drogadura Pa' mi que vivo de prisa y a oscuras Noches eternas con mitad basura Mientras que todos los demás murmuran Tengo una pena, se hace la buena Parte monedas, parte problemas Yo tan vacío, la sala llena Y tú ya no me quieres ni mirar Y ahora me tienes, comiéndome las paredes Contándole a todo el mundo que siento que no me quieres Ahora me tienes, comiéndome las paredes Contándole a todo el mundo que siento que no me quieres Que no me quieres Me piden que pare, suelte los pedales Y yo un puro adicto a la velocidad Te lloro en ciudades, ya no sé ni cuáles Tantas pesadillas se hacen realidad Tengo una pena, se hace la buena Parte monedas, parte problemas Yo tan vacío, la sala llena Y tú ya no me quieres ni mirar Y ahora me tienes, comiéndome las paredes Contándole a todo el mundo que siento que no me quieres Ahora me tienes, comiéndome las paredes Contándole a todo el mundo que siento que no me quieres Que no me quieres Que no me quieres ¡Suscríbete al canal!